Tercer grado. Lista número 5. Palabras de uso frecuente. Gigante. Gustaba. Destrozar. Cumpleaños. Preguntó. Solamente. Viento. Inmediatamente. Pueden. Ustedes. Viendo. Viven. Tienen. Entendía. Tal vez. Seguramente. Perseguir. Dejaron. Haciendo. Arrastrar. Habitación. Necesitamos. Por último. Por último. Apuesto. Deslizar. Nectar. Cár anyways. Garras. Queredo. oyeron zapato hicimos mientras personas estábamos también tampoco tengo recordar último subieron disgustado siguiente traer gustaría quedaron tijeras seguir excavar alrededor hubiera completamente exclamo importancia cayo miércoles chimenea orquesta persigue sobrino siempre vinieron no 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 no